Amigo y compañero UTEista, mi nombre es Fabián Galindo, soy estudiante de gestión agroindustrial de tercer semestre. Soy su candidato por la plancha número 8 ante el Consejo Académico. Amigo UTEista, nosotros como estudiantes trabajamos día a día por sacar adelante nuestro título de técnico, tecnólogo o profesional. Es por esto que estamos trabajando para traer la bolsa de empleo UTS, para mejorar las oportunidades de empleo para cada uno de ustedes. Como representante los estudiantes ante el Consejo Académico, no ahorrar esfuerzo alguno en gestionar ante los empresarios de la región patrocinio para el intercambio estudiantil y prácticas universitarias. Desde el Consejo Académico apoyaremos la gestión de proyectos y programas de bienestar institucional para unir y vincular la familia UTEista. Las propuestas acá planteadas han sido pensadas en cada uno de ustedes, por eso los invitamos que juntos apoyemos la plancha número 8 y alcancemos la visión UTS que soñamos. ¡Gracias!